Saludos y bienvenidos al séptimo capítulo de Encuentra tu clase en el que como podéis ver vamos a hablar del sacerdote El sacerdote es el único personaje de todo Hearthstone que se puede hacer con cartas del rival Aparte de eso, su poder de héroe, sanación inferior por dos cristales de maná, restaura dos puntos de salud Ya sea a la criatura, al esbirro o al jugador objetivo Y vamos ya a hablar de las cartas que tiene el sacerdote Empezamos con el conjunto básico, las cartas que podéis conseguir al subir niveles Son estas que tenéis en pantalla, estas dos páginas Y por supuesto tenemos que hablar de la palabra de poder, escudo por un cristal de maná Otorga dos puntos de salud a un esbirro, además de robar una carta La visión mental, como decíamos antes, es el único personaje que se puede hacer con cartas del rival en mano Con visión mental por un cristal de maná, coloca una copia de una carta aleatoria de la mano Del oponente en la nuestra Y por supuesto tenemos que hablar de la nova sagrada por cinco cristales de maná Inflige dos puntos de daño a todos los enemigos, no solo los esbirros Además de restaurar dos puntos de salud a todos nuestros personajes Ya sea a nuestros esbirros y por supuesto a Anduin Control mental por diez cristales de maná se hace con el control de un esbirro enemigo Nada más que decir, simplemente, pues eso, te quedas con un bicho En cuanto al conjunto experto son estas cartas que tenemos aquí Recordad las cartas que podemos conseguir como recompensas en la arena O abriendo sobres expertos de las cartas que hay que hablar El robo de ideas por tres cristales de maná Copia dos cartas del mazo de tu oponente y las coloca en tu mano Además tenemos que hablar, por supuesto, del fuego sabrado Por seis cristales de maná, inflige cinco puntos de daño Además de restaurar cinco puntos de salud a nuestro héroe Y la carta legendaria Profeta Belen Por siete cristales de maná, un 7-7 Que como habilidad duplica el daño y la sanación de nuestros hechizos Y nuestro poder de héroe Es decir, nuestra sanación inferior pasará a curar cuatro Por ejemplo, el fuego sagrado pasará a hacer diez puntos de daño Además de restaurar diez daños En fin, es una carta legendaria diferente Por eso de que no suelen Las cartas legendarias de los héroes no suelen aplicar efectos del personaje Es decir, que potencien otras características Profeta Belen sí que lo hace Y en esta partida jugamos contra mago Nos vamos a quedar el drago crepuscular Nos vamos a quitar la clériga Solo porque la clériga tiene que hincharnos un bicho en ese turno tres Y no tenemos ningún bicho para bajarlo antes Bueno, nos viene la clériga típico Que nos quitemos una carta Y no nos vuelva En este primer turno no podíamos hacer nada Damos turno al rival Nuestro objetivo más importante es colar un drago con mucha, 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 mucha vida Más que nada, está quedando cartas en mano Simplemente no deberíamos jugar nada de los primeros turnos Y de momento el mago se lo toma con calma A ver qué hace Pues nada Nosotros en este turno dos pues nos vamos a curar Porque tampoco tenemos nada mejor que hacer Y en el turno tres Podríamos tener la tentación de jugar el El maestro de hacer herido Pero no lo vamos a hacer No lo vamos a hacer más que nada Porque él puede dispararnos una descarga de escarcha Bueno, nos va a salir con moneda A ver qué hace con esa moneda Bueno, nos baja un golem Y lo dicho Nosotros que vamos a jugar Ingenia Novata Solo para tener más cartas De cara al drago que bruscular de luego De hecho Ingenia Novata con palabra De poder con escudo Puede ser un combo muy bueno Porque vamos a robar dos cartas Nuestra Ingenia Novata se libra De morir A manos de la... Del tiro de fuego Que tiene el mago Y nos va a dejar Ahora vamos a bajar el drago Como un 4-7 Como un 4-7 Porque tendremos Seis cartas más Con la que robamos Turno muy fácil Jugamos drago Damos turno Bueno, él gastaba la descarga de escarcha Para quitarse Nuestra Ingeniera de medio Y hay que ver qué hace en este turno 4 Recordamos que él No ha gastado la moneda O mejor dicho Ya la ha gastado No tiene esa moneda disponible Y nosotros que ahora mismo Tenemos control de mesa Más que nada Porque nuestro drago es muy potente Y si él nos baja algo similar Nosotros tenemos un silencio De verdad que el sacerdote Tiene una gran laguna Y son los hervirros de coste 4 Los costes 4 No los puede eliminar Por hechizos Por esas palabras de dolor Y de destrucción Bueno, bola de fuego Además de la bola de fuego Va a tener que perder El golem Por lo menos la primera parte Nos hemos llevado Entre comillas dos cartas Está bien Nosotros ahora Es que podemos jugar El maestro del acero Y curarlo Por ejemplo Es una buena opción También podemos tirar La palabra de sombras Finalmente vamos a Jugar un moco Y a hincharlo Y damos turno Además como podéis ver Si quiere quitarse el moco De encima Tiene que hacer golem Además de meterle el tiro Y hay que ver Que hace el mago En este momento Bueno, eso se llama Misiles inmejorables Nos va a matar con el tirito A nuestra clériga Con el 2-1 Nos va a matar al moco Y le han salido Y le han salido Los mejores misiles Que le podían salir Con diferencia Mucha, mucha, mucha Diferencia Bueno, turno 6 Nosotros que en esta vez Sí, vamos a jugar El maestro del acero herido Vamos a curarlo Vamos a dar turno Podríamos haber jugado El draco El tema está En que en este turno No hubiéramos podido usar pasiva Y el draco Lo podemos utilizar luego Además de la bonificación Con los 7 cristales de mana Que tenemos La bonificación Me refiero a poder Inchar otra vez El maestro del acero herido Por ejemplo Es importante Empezar a jugar Alrededor del fogonazo Que va a tener el mago Ya en el turno siguiente Y si lo tiene Pues nos matará El draco solo Y tenemos que tener cuidado Con ese secreto Porque puede ser un vaporizar Nosotros que vamos a jugar Primero el draco Para ver si es El reflejo Y me parece a mi que va a ser Vaporizar Atacamos solo para quitarnos El maestro del medio Ahí está el vaporizar Después Podemos jugar El moco El moco como ya sabéis Es un Esbirro Que se suele usar Para jugar contra armas Lo que pasa es que el mago No tiene armas Así que lo tenemos que usar Como esbirro normal Y de momento Tenemos control de mesa Pero un fogonazo Nos limpiaría Los dos esbirros Es verdad Bueno La partida está ya ahí De momento Bueno pues no tiene fogonazo Eso está claro La segunda bola de fuego Que la gasta el draco Pues haciendo eso Nos hace ver Que tiene un problema Y de hecho Este tiro por su parte Bueno Podría ser mejor Más que nada Porque nosotros Tenemos nuestra cura Y simplemente es eso Va a ser Jugar esbirro O bueno Jugar Pues la cura Además del defensor de Argus Es lo único que podemos hacer También podemos silenciar El 0-2 Pero No No es una buena idea En mi opinión Vamos Y ahí está El Argus Simplemente con nuestro esbirro Tampoco vamos a gastar Una palabra de sombras En un 0-2 Porque Tenemos esbirros muy buenos En contra del mago Como puede ser el elemental de agua El 3-6 Y si nos lo quitamos de medio Es un golpe muy duro Para él O lo será Y a ver Que hace en este turno 8 De momento juega oveja Además con los dos cristales Me imagino Que le pega el tiro O no Pero ahí está el elemental de agua Y nuestra palabra de sombras de dolor Va a ser Pues Para él Una auténtica Bueno Ya sabéis lo que voy a decir Nosotros que vamos a jugar el Draco Vamos a robar carta Podemos tirar también de la pasiva De hecho Nos va a venir muy bien Esa palabra de escudo Porque se vamos a tirar al Draco Para protegerlo de ese fogonazo Que decíamos antes Además robamos otra carta Damos turno Tenemos un control total de mesa Y hay que ver Que hará El mago En este turno 9 Nosotros tenemos Muy fácil Quitarnos el 6-5 De mesa Más que nada Por esa palabra De sombras de muerte Le meto un tiro a la oveja Así se la quita Él también De medio Y nosotros en este turno 10 Vamos a hacer eso Vamos a matar su esbirro Además Podemos jugar El maestro del acero herido E hincharlo E hincharlo Para salvarlo De una Del fogonazo Pero también podemos jugar el Argus Para hinchar más el Draco Y además Si antes no jugó el fogonazo Sería muy raro que lo tuviese Damos turno Y estamos muy por delante Ahora mismo Sería un problema Si además del búho Tiene el fogonazo Pero me parece a mí Que no Porque está tardando Mucho 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 Y ya se ha quitado Dos bolas de fuego De encima Para limpiarnos mesa Así que No tiene pinta De que tenga De que tenga Ese fogonazo La pregunta es Que tiene Se lo toma con calma ¿Sabe que está en un turno complicado? Esperemos que no se haya desconectado Eso también es importante Pero de momento El turno se le acaba Y solo ha jugado El búho Y al final juega El elemental de escarcha Vamos a ver Que más hace El mago le va a meter un tiro Parece que a nuestro 2-3 Bueno Decisión extraña La verdad Y para nosotros Este también es un turno importante Lo que tendríamos que hacer Sería por ejemplo Limpiarle el búho También podemos Silenciar Incluso nuestro propio Bicho con congelar Es verdad que lo vamos a hacer Más débil Pero vamos a poder pegar con él En fin Ahora veremos Volvemos a hinchar Nuestro draco De cara Al fogonazo Solo Y exclusivamente Por eso Vamos a pegarle Y ahora hay que ver De momento Vamos a curar Al maestro Estoy jugando Alrededor del fogonazo Sobre todo No estoy jugando Alrededor Del Elemental Y me estoy pensando Si quitar el silencio Más que nada Porque le dejamos En 10 Y con el fuego sagrado Además del control mental Tenemos una ventaja importante También podríamos usar El fuego sagrado Para matar su elemental El descarcha Podría ser otra opción Pero no Ahora mismo Me parece que lo mejor Es ir a la carrera Más que nada Porque él todavía No ha jugado El fogonazo Y sería robárselo En el mejor momento Posible A ver que pasa Bueno Codo Así que no tiene fogonazo tampoco Bueno esto para nosotros Es GG Por mucho que la ganada De hecho nos baja El truán Nosotros tenemos el turno Muy fácil Por delante A mucho que nos mate El silencio Lo que tenemos Que hacer simplemente Es jugar el control mental Al 5-4 Y ganar la partida No tenemos que Tener que pensar mucho más Es verdad que tenemos Más maneras de ganar Pero bueno La más fácil es esa Ahí está ¡Victoria! Aquí tenemos El mazo de la partida Vamos a hablar De el Bueno De titulos Control Drake Como podéis ver Tiene una distribución De coste de maná En todos los turnos Tampoco tiene Aparte del turno 2 Algo concentrado Pero en el turno 2 Lo que vemos Es que tenemos Hechizo de palabra De sombras de dolor Para matar bichos Protectora Para dar provocar Así que son 3 cartas Que no vamos a jugar En principio El moco Tampoco tiene por qué Ser así Porque suele ser De cara A destruir armas Obviamente Si jugamos contra un mago Pues si podemos jugarlo Porque el mago No va a tener armas Como podemos ver El mazo está distribuido De la siguiente manera Está hecho para ganar Control de cartas Al principio Ya sea palabra De poder escudo Con ingenia novata Como hemos visto Ese combo Para darnos Esa ventaja En cartas O esa ventaja En cartas Y el objetivo Es jugar Dracos crepusculares Lo más potentes Posibles Para después Jugar Defensor de argus O Como decíamos La protectora Furia del sol Y hacerlo más potente Que sea un problema Sobre todo Si jugamos Contra mazos Agresivos El draco Va a ser un muro Muy Muy bueno El resto de cartas Palabras de sombras Muerte Para matar esbirros De ataque 5 más El problema Que tiene el sacerdote Tiene una debilidad Y es que Los esbirros De ataque 4 No se los puede quitar De en medio Obviamente si Tradeando Intercambiando esbirros Pero no tiene hechizos Para matar esbirros De coste 4 Es verdad que podemos Tirar un fuego sagrado Pero no hay más Luego por supuesto Tenemos el control mental Si es necesario Que nos lo quedemos En fin Seguimos hablando El mazo clériga El sol devastado Obviamente para hacer Nuestros esbirros Más potentes El maestro del acero herido En este mazo del sacerdote Es muy bueno Como habéis podido ver Lo jugábamos Y después lo curábamos Lo convertíamos En un 4-5 Puede llegar a ser Un 4-7 Son solo 3 cristales de maná Por un 4-3 En realidad Sigue siendo un Coste efecto Muy muy alto Pero en nuestro mazo El objetivo es que sea Algo consistente De hecho podemos mirarlo De la misma manera Que el draco crepuscular Para poder darle provocar Incharlo Y mantenerlo en mesa Rompechizos Por si necesitamos Algún silencio No va sagrada Para limpiar mesa Draco azul Robamos carta Hace más poderosos Nuestros hechizos Carta Buenísima Comandante argenta Como ya sabéis Para hacer Esos daños Que nos falten Y el despota Y el despota del templo Un 6-6 Que otorga 3 puntos de salud A un esbirro amistoso También Va a hacer nuestros esbirros Muy fuertes Hablábamos del control mental Ya la conocéis Simplemente nos quedaremos Un esbirro Como en la partida Nos venía bien Para quitarnos ese provocar Y así Poder quitarle Las vidas que le quedaban Y ganar la partida Aquí lo teníais Este era el mazo Que hemos jugado Este era El séptimo capítulo De encuentra tu clase Solo quedan dos El guerrero y el paradín La próxima semana Hablaremos del guerrero Dejaremos el paradín Para el final Soy Quentin Me podéis seguir En arroba Quentinlol Y recordad Que todos estos mazos Están hechos Para que juguéis Las copas de Hearthstone Los fines de semana Tienen Menos coste De esos 3000 Ahora De polvo arcano Y si os gusta la serie Si os gusta Comentarnos Lo que os parece bien Lo que os parece mal Del vídeo Suscribíos al canal Echadle un vistazo Y nosotros Nos vemos La semana que viene Con el guerrero Hasta la próxima